Pues entonces empezamos ya la sesión de esta tarde. Lo primero que quería recordaros es que, bueno, que podéis intervenir en el chat siempre que queráis. Que en principio, bueno, si Antonio ve de contestar alguna en algún momento, porque venga muy a cuento, adelante, él es libre de hacerlo en cualquier momento. Nosotros, Pachico y yo, pues también lo que sí que haremos es ir tomando nota de lo que vayáis planteando. Si vemos que también viene a cuento, se lo plantearemos a Antonio en ese momento. Y en general esa va a ser la dinámica. Ya la sabéis también un poco de los otros días. Esta vez espero que todo funcione bien. Ya sé que no había ya problemas en los servidores de educación. Entonces espero que por ahí no haya ninguna pega. Antes, Pachico, me has dicho algo de comentario para recordarles. ¿Qué era? ¿Te acuerdas? Pachico. Me parece que Pachico ha silenciado su micrófono. Bueno, pues entonces te dejo... Dime si lo había silenciado, pero estoy, ¿eh? Sí. Algo de la pantalla completa. Había comentado antes. Ah, eso sí, es verdad, lo de la pantalla, es verdad. ¿Cierto? Bueno, Pachico me ha comentado antes que os recuerde que en la parte superior tenéis dos iconos de pantallas. Si le dais a la pantalla a la derecha es aumentar y veréis más grande el contenido de la pantalla compartida. Y si queréis incluso verlo todavía más aún mayor, ocupando toda la pantalla, podéis dar a la pantalla completa. Solo que en ese caso perderéis el chat. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, Antonio Sánchez desde Fitero nos va a contar un poquito la experiencia de Volvoreta. Y os dejo y es todo vuestro. Cuando quieras, Antonio. Vale. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidos en esta tarde de 23 de abril, Día Internacional del Libro, que nos viene al pelo, vamos, para presentar este proyecto que estamos llevando a cabo conjuntamente en tres colegios, en Mulchante, en Cascante y en Ablita. Se llama Biblioteca Volvoreta, como ha dicho Fernando. ¿Y qué es esto de la Biblioteca Volvoreta? Pues no más que un club de lectura, pero virtual. Es una web que hemos hecho nosotros a medida, pues para animar a la lectura, donde se incentiva la opinión, la crítica literaria y todo esto desde las primeras edades, desde primero hasta sexto. Bueno, ¿y cómo surge el proyecto? Pues la verdad es que surge como una actividad más dentro de un proyecto más grande que trataba de unir experiencias entre las bibliotecas de los tres centros. De Mulchante se pusieron de acuerdo las bibliotecarias de Mulchante, Cascante y Ablita de empezar un proyecto y me preguntaron que si conocía alguna manera de relacionar o alguna actividad que relacionase el proyecto que estaban llevando ellas a cabo con las nuevas tecnologías, las TIC. Y después de descartar varias ideas, como había pensado en una fusión de catálogo de las tres bibliotecas o en unos paseos virtuales en 3D por las bibliotecas o algo así. Pero eso lo había descartado y digo, bueno, pues voy a hacer una página web que, como ya tengo experiencia, que en cada centro que voy llegando vamos aprovechando y hacemos la página web del centro. Digo, pues ya está. Una página web, pan de opinión y total que, por casualidad se lo comento a un compañero de Vigo. Os lo voy a ir enseñando un poco de fotos para que no sea esto un poco el tostón de... Mirad, este es el equipo de biblioteca. Esta es la coordinadora, Maite Soria. Aquí tengo, por ejemplo, a Miguel, el compañero que os comento. Se lo comento a Miguel y... Es un compañero que llevo trabajando con estos de... Bueno, que vosotros no estabais antes, ¿no? Hablando de Linux y estas cosas, trabaja en la Universidad de Vigo en una sección que consiste en reciclar y reutilizar los ordenadores de la universidad. Y me comenta que iban a hacer una noche de Drupal y que si quería, pues que podíamos encauzar el proyecto este que teníamos entre manos en esa noche de Drupal. Y, bueno, Drupal, si no lo sabéis, es un gestor de contenido que está basado en software libre, igual que Joomla o Wordpress. Lo que pasa es que, ahora que he trasteado los tres, tengo una opinión de cada uno, que, bueno, si queréis luego os la comento. Y lo único, bueno, una noche de Drupal, que no he dicho tampoco lo que es, no es más que una reunión de unos cuantos frikis, 20 o 30 frikis que se reúnen, bueno, frikis en el sentido bueno de la palabra, ¿no? De aficionados, de que llevan un hobby, una profesión incluso, algunos, relacionados con este gesto de contenido. Y se reúnen, pues, para compartir a lo largo de una noche, pues, cosas que han aprendido, hacer talleres y cosas así, ¿no? Si tengo que tener por aquí también fotos de las noches, ¿está? Lo que pasa es que no sé por qué este... Ah, que está aquí abajo. ¿Vale? Y, total, que nos pusimos manos a la obra y lo primero que hicimos fue, para organizarnos, pues, abrimos en Google Docs una página donde montamos la estructura de la web. Si queréis os lo enseño, que todavía está por aquí. Voy a meter en el correo en un momento. Head drive. Hasta aquí. Vale. Vale. Vale, le dejo por aquí. Aquí tenemos la web que abrimos, pues, simplemente cogimos cada uno un color y empezamos a escribir la estructura de la web. Lo que sería, o de lo que queríamos que fuese la página web. De esta noche, pues, surgió lo que sería la base de la biblioteca Volvoreta, que como veis aquí, pues, no tiene mucho que ver con lo que os voy a enseñar después, pero ya aquí ya montamos la estructura, el cuerpo, de lo que sería la futura web. Y esto, pues, sería un mockup que se llama, un boceto, donde ya pusimos todos los elementos que queríamos y cómo tendrían que estar dispuestos en nuestra página. Aquí tuvimos muchas crítica de los expertos, porque nosotros no somos expertos en nuestra página web. Pero, bueno, aquí como se reúnen tanta gente, pues, nos dijeron que como la página web iba destinada a niños, pues, que teníamos que cuidar mucho tanto el entorno gráfico como el aspecto textual. Entonces, aquí que esto está un poco apegotonado todo junto, tendría que estar mucho más claro. Inicio de sesión, sesión, ¿qué quiere decir? Eso es vacío para los niños, eso no tiene sentido, esto había que cambiarlo. Los usuarios nos dijeron, ¿qué es usuarios? Nada, eso fuera crear nueva cuenta, ¿qué es cuenta para un niño? Pues, entonces, todas estas cosas y todas, pues, fueron cositas que tuvimos que ir cambiando, porque aquí lo más difícil, sobre todo ha sido el hacer las cosas lo más simple posible. Y aún hoy día seguimos en ello. Luego os comentaré, a ver si podemos hacer alguna cosilla que tenía pensado. Antes de, no sé si sabéis que estoy trabajando, ahora mismo es, normalmente trabajo con la página web en Ubuntu y aquí estoy en Windows XP y lo que voy a hacer y lo que he hecho antes al mediodía cuando hablé con Fernando fue una copia de seguridad de la página web porque vamos a trastear directamente sobre la página web. Entonces hice una copia de seguridad de la base de datos y de la web. Vale, vamos a quitar esto de aquí. A ver, os voy a enseñar cómo quedó la web. La web es esta, ¿eh? Este sería el plano de la web, que vamos a abrirla directamente en el navegador. Para entrar en ella, biblioteca, golgoreta. Estamos muy bien situado en Google, como veis. Somos los primeros. Bien. Aquí como hemos tenido que ajustar tanto la resolución para que se vea bien en el... Bueno, pues esta sería la página web. Os la describo rápidamente. Aquí lo que se ve principalmente es el carrusel de novedades. Un cajetín de búsqueda. Aquí tenemos en un menú principal, que no tiene submenú ni nada. Simplemente picar y ya está. Bueno, tengo que decir una cosa, que como hoy es día del libro, habíamos hecho también unas actividades extra y por eso veis aquí libros repetidos. Y aquí esto, por ejemplo, que es solo de hoy. Pero vaya, normalmente está prácticamente igual, ¿eh? Casi todos los días. ¿Qué tenemos aquí? Pues el login, para que puedan entrar. Fijaos en que cambiamos todo aquello de la sesión, de la cuenta. Entrar por primera vez. Cambiamos por algo más sencillo de entender. A este lado, aquí a la derecha, tenemos las nubes de etiquetas, por temática. Personajes, valores. Y abajo, pues los comentarios recientes que van dejando los alumnos. Y en todo el centro, pues tenemos la vista principal de los libros. Bueno, aquí hay más que se refiere a que veamos todas las etiquetas que hay. Si le pico, veríamos todas las etiquetas que tenemos en la web. Y ya está. Y aquí abajo, pues tendríamos, bueno, comentando un poco sobre esta web, el objetivo que se perseguía. Agradecimiento, pues todos los que han participado en la web. Y contacto. Pues nada, si hay algún problema, pues escribe aquí, me llega a mí a mi correo y ya está. Y en cuanto a estos menús, pues aquí tendríamos, al picar aquí en los más valorados, pues está claro, los libros más valorados por los alumnos aparecen primero. En este de novedades. A ver qué parece que le está costando cargar. Novedades, que son los últimos libros que hemos añadido al catálogo. Que estos primeros son los que aparecen aquí en el carrusel de novedades. Un glosario, para poder buscar los libros por orden alfabético. Aquí en la A, mi abuelo, me voy a la E, pues harán los libros que empiezan por E. Si me voy a la F, pues igual. Y un apartado de dibujos. Que luego explicaremos muy bien qué es esto. Y nada más. Esta sería la web. Una web sencilla. Vistosa, por lo menos lo que nos dicen, que es vistosa. Y, bueno, esto no lo he explicado, pero... Tiene su cosa también. El logo, que simplemente son dos B. B de biblioteca, B de volvoreta. Volvoreta significa mariposa en gallego. Y también tiene su cosa. Porque es que venía yo este día que me plantearon esto. De hacer la web esta. Venía yo con el coche, escuchando en la cadena C, un programa donde salía la gente diciendo lo que más le gustaba. Las palabras del español que más le gustaban. Y salía pues uno diciendo, a mí me gusta tintineo. Porque la misma palabra te va diciendo, lleva implícito la sonoridad de lo que significa. A lo otro que decía, a mí me gusta zigzag. Porque es curioso que zigzag, o sea, tenga la forma de la zeta y tal. Y hubo uno que dijo, a mí me gusta, mi palabra favorita es volvoreta. Y se me quedó ahí el rumrum en la cabeza de volvoreta, volvoreta. Y dio la casualidad de que llego a casa y me viene Maite con esto de un proyecto. Y digo, no sé muy bien lo que voy a hacer, pero que se va a llamar Biblioteca Volvoreta seguro. Total, os explico un poco la fase del proyecto. Hubo una primera fase de desarrollo, que es la fase más técnica. De todo, en la instalación de grupas, de la construcción del esqueleto. Y sobre todo los temas, el tema que escogimos, en realidad es un tema muy sencillo. Que pudimos nosotros, poco a poco, ir afinándolo con todos los adornos que quisimos. Sobre todo usando programas como Inescape o GIM. Y aquí no, porque en Windows me parece que no se puede. O si se puede ya yo no lo sé. Pero en Ubuntu es muy fácil modificar una página web, incluso estando online. Porque te permite montar carpetas remotas como si fueran locales. Entonces tú puedes modificar ahí gráficamente y viene muy bien. Y es muy sencillo para montar los temas de la página web en vivo. Hubo una segunda fase de tutorización a las bibliotecarias. Cuando yo estaba en funcionamiento, pues tuve que darles una charla a las bibliotecarias para que vieran cómo funcionaba. Luego una tutorización a tutores de los distintos centros. Que fui, por ejemplo, a Murchante, fui a Cascante. Pues hablar de a todos los tutores que estuviesen interesados en que sus alumnos participaran en la web. También de cómo funcionaba. Esto que os estoy hablando fue en enero y en febrero. Y luego también tuvimos charlas con la familia. Bueno, que puedo enseñar algunas fotos de esto que tengo por aquí. A ver, familia, sí. Tuvimos algunas charlas. Y también enseñándoles, porque en realidad lo que buscábamos es que el trabajo con el alumnado se desarrollara tanto en el aula, con el ordenador de clases, como en el aula de informática, cuando llevaron los alumnos allí, por ejemplo, en los talleres de lengua y estas cosas. Y también en casa. En casa o incluso en la biblioteca del pueblo, si el alumno en cuestión no tuviera acceso a internet en casa. Y se ve bien en, a ver si tengo por aquí, sí. Aquí, por ejemplo, en las estadísticas de la web, cómo ha sido el proceso de esto que os estoy hablando. En febrero, que fue la tutorización sobre todo de bibliotecarias y de tutores. En marzo, que ya empezamos con el trabajo de los alumnos. Y fijaos que, y en abril, bueno, esta fue tomada el 20 de abril, este pantallazo. Y como hemos tenido aquí en medio vacaciones, pues se nota en el bajón. Bueno, pero vaya, que aún así, ya creo que está casi por los 40.000 visitas o algo así. Es una, una brutalidad, vamos, para, para los alumnos, para una actividad, vamos, que es que esto simplemente es una actividad más dentro del centro, que no es una página genérica ni nada. Y, y está teniendo bastante éxito y está gustando mucho. Bueno, os voy a explicar cómo funciona la web. Mirad, para entender cómo funciona la web, son básicos estos tres roles. Tenemos tres roles principales, que son las personas que van a usar la web. Y para los tres, se presenta la web de una forma distinta. El rol del alumnado, el rol de la bibliotecaria, o de la persona bibliotecaria, y el rol del administrador. Y así, lo que vamos a hacer ahora es entrar, vamos a ponerlo en la pie como si fuéramos un alumno, después nos meteremos como si fuéramos una bibliotecaria, y después, pues ya explicaré un poco cómo funciona, por si tenéis interés en instalaros esta página web en vuestro centro, pues como administrador, es básico. Vamos a abrir la página web, en un momentito. Mirad, lo primero que verá un alumno cuando entre a la página web sería esto, y al poner su nombre y su contraseña, si no ha entrado nunca antes, pues tendrás que picar aquí. Entrar por primera vez. Veis que el registro es muy sencillo, simplemente tienen que poner aquí su nombre. Vamos a poner algo, yo que sé, Cristóbal Colón. Dirección de correo electrónico. Aquí en la dirección podemos poner lo que queramos. Da igual, porque en realidad no exigimos que tengan dirección de correo electrónico. Simplemente podremos poner aquí Cristóbal Colón, arroba, y ponemos, por ejemplo, pues el tutor. MyTesoria para después facilitar la búsqueda. ¿Y contraseña? Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, por ejemplo, súper complicado. Y colegio por colegio, del que sea. Nada más picar, ya estaríamos registrados. Oye, perdona que te interrumpa un momento. ¿Lo hacéis siempre así? ¿Nunca dais de alta manualmente? ¿Cómo manualmente? ¿Manualmente? ¿Introducir los usuarios, el administrador? No, siempre se auto... Son ellos los que introducen sus datos o el tutor. Dependiendo del control que quieras tener el tutor. ¿Eh? ¿Cómo? Digo, ¿no habéis tenido nunca problemas de algún robot de estos que empieza a reaccionar usuarios? Sí, luego hablaré de eso, sí. Sí, de vez en cuando se cuela el robot de estos de spam. Y hay que borrar algún usuario. Pero vaya, eso va por temporada. Que a lo mejor hay una semana donde a lo mejor tiene siete alumnos que no tienen nada que ver. Que son de la conchichina. Pero vaya, los borras y ya está. Ahora, es una cosa que tenemos que cambiar. Ponerle aquí un poco... Mira, pues eso precisamente podemos hacer hoy. Vamos a... Has dado la idea. Vamos a hacer eso, por ejemplo, después. Cuando entremos como administrador. Vamos a poner ahí un captcha. Por ejemplo, un captcha. Para que no entre tanto spam. Bueno, esto es lo que verían los alumnos. Nada más entrar... ¿Qué es lo que pueden hacer básicamente los alumnos? Pues tres cosas. Buscar un libro. Por ejemplo, aquí. O aquí. Podrían buscar un libro. Escribiendo parte del libro. O el personaje. O lo que sea. Si yo pongo cocodrilo. ¿Algún libro saldrá? Sí. Aquí tenemos uno. Si yo pongo, por ejemplo, garbancito. Pues ya está. El libro de garbancito. Y también aquí. Que es una cosa que se enseña. Que podemos buscar también por etiqueta. No solo picando en cualquiera de estas etiquetas. Que yo puedo... Abrir aquí, por ejemplo, los libros de aventura. Y me saldrían, pues, los libros que hay de aventura. Sino que puedo mezclar y decir. Yo es que quiero un libro de aventura. Y de animales. Y me saldrían aquí libros que tienen que ver con aventura. Y que también aparecen animales. Arcoíris. Mondragón, la gran prueba. Y, por supuesto, aquí en las etiquetas. Que esto viene muy bien, sobre todo, para los padres. Cuando quieren comprar un libro, pues, para el cumpleaños. Para la Navidad. Van directamente al gusto del niño. Que al niño le gustan libros de aventura. Pues de aventura. Que le gustan libros fantásticos. Pues fantásticos. Que de dragones. Pues de dragones. O con valores. Creo que quiero de ingenio. Libros de ingenio. Pues picarían. Aparecerían libros. Perdón. Que tienen que ver con el ingenio. ¿Qué más? Pues valorar. Lo que pueden hacer. La segunda cosa que pueden hacer los niños. Es valorar el libro que se hayan leído. Por ejemplo. La pequeña oruga. Vamos a ponerle. Yo me la he leído. Me ha gustado mucho. Le pongo un 9. O el dragón abarajado. Yo no me gustó mucho. Esto es un poco pesado. Le pongo esto. Y. Por supuesto. Hay niños. Que no se han leído los libros. Y empiezan a votar a lo loco. Pero vaya. Os garantizo que son los menos. Y sobre todo. Cuanto más mayores. Más responsables. Y cuanto más pequeños. No. No creáis. Que también los pequeños. También van directo. Al que se han leído. Y pasan de los demás. ¿Qué más? Ah. Escribí un comentario. Vamos a ver. Por ejemplo. Vamos a escribir un comentario. Vamos a buscar un libro. Yo qué sé. El grúfalo. Están ahora. Creo que está viendo ahora. A ver. Cargará. Vale. Ah bueno. Nos he dicho. Lo que aparece cuando picamos en un libro. En un libro cualquiera. Nos sale la portada. Nos salen aquí. Dibujos. Que han hecho los niños. Que luego explicaré lo que es esto. Un pequeño resumen. Un pequeño resumen. Y también. Y también. Algunas veces. En algunos libros. Algunos enlaces extras. Como por ejemplo este. Que tiene un enlace a YouTube. Otros pueden tener un enlace a la página web del autor. O de la editoria. O de lo que sea. Aquí nos aparecería. Pues para votar. Y aquí debajo. Los comentarios del libro. Pues eso. Si yo fuera alumno. El alumno. Cristóbal Colón. Simplemente picaría aquí. Añadir nuevos comentarios. Y empezaría a escribir. Pues pondría. Yo que sé. Vaya tela. La cara. Que se le quedó. Al ratón. Cuando vio. Al grúfalo. Por ejemplo. Lista previa. O guardar. Cuando pican. Le aparece. Justo abajo. ¿Veis? Aquí algunos. Han puesto. Porque tienen para personalizar su icono. Si no tienen ningún. O sea. Su avatar. No tienen su. Nada. Le ponemos esta mariposa. Por defecto. Y esto que os comentaba. De los dibujos. Es que. También se pueden. Si por ejemplo. Estamos trabajando en clase. Este libro. Y los niños. Pues han hecho. Un dibujo. O han hecho. Algún trabajo de plástica. O han hecho. Cualquier otra cosa. La podemos subir. O una foto. O que hayan ido. De viaje. A algún sitio. O la podemos subir. Y que ellos mismos. Pues vean. Sus trabajos. En clase. O incluso en casa. Que puedan ver. Lo que han hecho. Por ejemplo. El otro día. Vi uno muy bonito. Que se llamaba. Ah. Los de Elmer. Los del elefante Elmer. Lo pongo. Aquí. Estos dibujos. Están graciosos. También. Y ellos. Aquí se puede poner. No solo. Dibujos coloreados. Sino. Ya os digo. Por ejemplo. Si estamos trabajando. No sé. La caperucita roja. Y tenemos caretas. Que quieran imprimir en casa. Del lobo. O de lo que sea. Pues también se pueden subir. Para que los. Para que los cojan. Y lo impriman en casa. Hay que decir. Que los comentarios. Muchas veces. Se equivocan al escribir. Normal. Porque tampoco están acostumbrados. Por dos motivos. Simplemente. Porque. No saben. Escribir a máquina. Y el segundo. Porque tienen falta de ortografía. Igual que tienen falta de ortografía. Escribiendo a mano. Entonces. Pues lo que hacemos. Normalmente. Es editarlo nosotros. Como bibliotecaria. Que luego. Lo veremos. Veremos cómo se hace. O mandar a los alumnos. A que lo revise. Sobre todo. Si son más mayores. De quinto y sexto. De tercer ciclo. Se le puede decir. Oye. Este comentario. O incluso se ven en clase. Hay profesores. Que se los imprimen. Los comentarios. Y se ven en clase. Y se estudian las faltas de ortografía. Luego. Se revisan. Y se corrigen. Ellos mismos tienen. Es una cosa que hemos puesto. Hace poco. Que ellos mismos. Pueden retocar. Sus propios comentarios. Y en muchas clases. Pues el ordenador. Tiene siempre encendido. En la página. De la biblioteca. Borboreta. El inicio. Es este. El de los libros. Y están acostumbrados. Incluso a ir. Es como si fuera un rincón más. Dentro de la clase. Donde. Busca información. Sobre un libro. Están trabajando un libro. Ellos van allí. A ver. Quien es el autor. Quien es el ilustrador. O donde. Que editoria es el libro. Y cosas así. Tiene bastante dinamismo. Bueno. De los alumnos. No hay más nada. Bueno. Os puedo comentar esto. Que es algo que hemos introducido. Hoy. Precisamente. Por ser el día del libro. Que es simplemente. Preguntamos. Que están leyendo hoy. Y aquí escribiría. Escribirían. Que pues. Que están leyendo. Esto por ejemplo. Yo que sé. Voy a poner. Cualquier cosa. ¿No? Frayperico. Y su borrico. ¿Vale? Le doy a compartir. Y comparto mi lectura. Mi lectura de hoy. Que estoy leyendo hoy. Ahora mismo. Y donde puedo ver. Lo que están leyendo los demás. En tiempo. Casi real. Pues aquí. ¿Qué leen los leones? Y aquí me saldría. Pues el que acabo de poner yo. Frayperico y su borrico. Y aquí estarían. Pues los demás. ¿Vale? Estoy leyendo. El papá que se puso. Toda la ropa. El favorito de segundo ciclo. El peregrino. En fin. Cada uno lo que está leyendo en el momento. Y de los alumnos pues nada más. Que aquí van saliendo los comentarios recientes. Ya está. Vamos a meternos en la piel ahora de una bibliotecaria. De la persona bibliotecaria. Vamos a salirnos. Vamos a salirnos. Mira. Voy a poner ya aquí. Porque tenemos uno genérico. Por si no nos acordamos de nuestra clave. O la hemos perdido. Lo que sea. Al principio usamos un nombre de usuario que. Vale. Fijaos que aparece prácticamente todo igual. La única diferencia que hay es. Que ahora podemos agregar contenido. Y. Esta otra llavecita que aparece aquí en esta esquinita. ¿Vale? Desde aquí podemos controlar. Todas las opciones de la persona bibliotecaria. ¿Y qué podemos hacer? Pues básicamente. Controlar. Las personas que entran. O si hay que darle de baja a algún alumno. La estructura de la web. Muy poco. Podemos controlar desde la bibliotecaria. Sobre la estructura. Porque la estructura se reserva. Para el administrador. Pero sí que podemos controlar. Pues por ejemplo. Las etiquetas. Añadir más etiquetas. Que nos hagan falta. Para describir a los libros. Y cosas así. ¿Y en contenido? Pues simplemente. Todo el material. Que se va subiendo. Todos los libros. Todos los dibujos. Van saliendo aquí. Por si. Si hay que reeditar alguno. O borrar alguno. Porque está repetido. O lo que sea. Entonces. Vamos a. A hacer algo práctico. Por ejemplo. Vamos a agregar un contenido. Un libro nuevo. Para que veáis como son los formularios. Mira. Voy a quitar esto. Para que se vea mejor. Ahí. Mira. Para agregar un nuevo libro. A la biblioteca. Tenemos que rellenar. Este formulario. Vamos a. A hacer uno. A ver que tengo uno por aquí. Este por ejemplo. Este de Tío Lobo. Tengo en las manos. Un libro que le estoy leyendo a mi hijo. Que se llama Tío Lobo. Vamos a ver. Voy a poner el título. Tío Lobo. En la portada. Tendríamos que subir una imagen. Que nos iríamos. A Google. Pondríamos. Tío Lobo. Y escogeríamos. Una de estas imágenes. Para la portada. La guardamos. Allá. Queda. Ah. Guardar imagen. Yo lo hago. Vale. Vamos a guardarlo. Para tenerlo localizado. Y luego. Ahí. Subiríamos. Subiríamos la imagen. Acabamos de bajar. Ahí. Y. Vamos a poner. Pues por ejemplo. Un resumen. Un pequeño. Yo que sé. ¿Qué le pasará? Cuando. Tío Lobo. Descubra. Que Carmela. Cambió. Los. Los. Por. Mierda. De burro. Esto. Lo podemos poner. De lo que hay. De atrás. Lo que hay atrás. En el libro. Se puede poner aquí. Bien. Este. En este apartado. De archivo. Normalmente. No se. No. Se pone nada. Pero. Sirve. Sobre todo. Para cuando. Hemos hecho en clase. En un trabajo. Un cuento. O. Llevamos en clase. En un periódico. O algo parecido. Para poder subir. Al servidor. Nuestro trabajo. Pero. Nuestro trabajo personal. De clase. Aquí no se pueden subir. Libros digitalizados. Porque. Hoy por hoy. Está prohibido. Incluso. Me atrevería a decir. Que con la nueva ley. Que van a sacar. Esta de. La salle. Me parece que se llama. ¿No? De ver. El simple hecho. De poner. Las portadas. Que no son nuestras. En la página web. Pues estaría también. Entraríamos también. En un ilícito legal. Pero vaya. No sabemos hasta qué punto. Meterán mano. En estas cosas. El caso es que aquí. No se pueden subir. Libros digitalizados. Son solamente material propio. Autores. Voy a ver. A ver. José. Ballestero. Si hubiese más autores. Pues lo pondríamos aquí. Añadí otro elemento. Y lo pondríamos aquí. Roger. Olmos. En enlaces. Podemos dejarlo en blanco. O añadir. Si por ejemplo. Conocemos alguna página web. Del autor. O algún blog. O su Facebook. O algún enlace interesante. Pues lo añadiríamos aquí. ¿Eh? Hombre. Para saber. Si tiene algo. Lo mejor es buscar en el Google. Por ejemplo. José. Ballestero. Y. No sé. A ver. Parece que no. Bueno. Podríamos poner esto. Por ejemplo. Una entrevista. Al autor. ¿Eh? Una entrevista al autor. Entrevista a ese ballestero. Ah mira. Si es que es el director de Editorial Calandraca. Mira. Hemos aprendido hoy algo. Copiar. Añadiríamos aquí. Entrevista. Al autor. Ay. Aquí no funciona el cortado y pegado. ¿Eh? Ahora. Ya está. Ya lo tenemos ahí. Editorial Calandraca. Lugar. ¿Dónde podemos encontrar este libro? ¿Eh? ¿Por qué ponemos esto? Porque como estamos haciendo el proyecto con las tres bibliotecas y hay además más actividades que tienen que ver con los libros, no es solo esta página web, ¿eh? El proyecto también incluye una maleta viajera, ¿eh? donde habrá libros por petición al autor, o sea, al autor, o sea, al autor, o sea, al autor, o sea, que pueden estar en otras bibliotecas. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, que este libro está en el colegio de Muchante, pero también en la biblioteca de Muchante. nivel lector inicial temática pues aquí podemos poner una fábula una fábula ¿y qué personajes aparecen? aparecen animales y niños ¿y valores? pues se puede poner aquí tenemos unas cuantas de por ejemplo la humildad la honradez ¿y formato? esto por si queremos poner que es un cuento un álbum ilustrado un cuento y nada más al guardar nos aparecería el libro que acabamos de subir en la por aquí que solamente sale este trozo porque tiene mucho espacio en blanco y también las novedades todos los datos que hemos puesto pues la entrevista al autor y está listo ya para que los niños lo valoren ¿qué libro vamos subiendo a la biblioteca? pues básicamente los que trabajamos en clase esto no es una biblioteca para meter libros a piñón simplemente cogemos los libros que estamos trabajando en clase o libros que nos están sugiriendo nuestros alumnos o que los quieren que quieren votar por ellos y que no están subidos y poco más bueno me hizo gracia en una entrevista bueno entrevista digo en una reunión de padres que hubo padres que creían que aquí estaban los libros ya para descargarlos que picaban en los libros y cuando se enteraron de que solamente era para opinar por poco se desilusionan y todo pero bueno cuando ven que que los hijos participan y que piden en casa que quieren comentar algún libro que están leyendo con ellos las cosas cambian bueno vamos a seguir a ver una de las cosas que podemos hacer como bibliotecario también es modificar como os he dicho antes comentarios a ver por ejemplo vamos a abrir algún libro aquí por ejemplo no sé por qué tarda tanto a ver vale por ejemplo vamos a editar algún comentario de estos este mismo vamos a ponerle mayúsculas a yo es que no tenemos que entrar en otro sitio simplemente lo que veamos que está mal o que se puede retocar en el mismo momento al ser bibliotecario ya se nos aparecen los botones propios para poder hacer los cambios incluso incluso para editar un libro cualquier comentario que veamos aquí podemos editarlo en el momento o incluso modificar un libro vamos a ver vamos a modificar por ejemplo no sé por qué le cuesta tanto refrescar a ver un libro de estos que parece que está subido en pequeñito no, este está bien a ver este de XK mira este libro está subido en pequeñito porque la bibliotecaria o el bibliotecario nos ha dado cuenta y ha copiado la imagen que viene directamente en Google en vez de coger la imagen más grande ha tomado la imagen que sale directamente de Google ¿cómo se llama? Kika Superbruja y el examen del Aragón Kika Superbruja y el examen del Aragón a ver esta imagen es bastante grande vamos a coger esta por ejemplo la guardamos y vamos a modificarlo directamente aquí ¿veis este botón? editamos borramos esta imagen y añadimos la grande y ya el programa solo se encarga de subir la imagen de redimensionarla cuando hace falta para ajustarse al tamaño de la pantalla de la web y de hacer la miniatura que irán arriba en el carrusel ¿veis? vale vamos a ver qué más cosas hay por aquí que puede hacer una biblioteca ah bueno subir un dibujo esto de los dibujos es para lo que os comenté antes si estamos trabajando alguna cosa en clase queremos que esté relacionado siempre tiene que estar relacionado con un libro no podemos meter aquí dibujos a lo loco cualquier cosa que subamos siempre 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 tiene que estar relacionado con un libro es obligatorio de hecho cuando nosotros empecemos aquí a escribir nos dará los libros que hay disponibles y no nos dejará poner otros siempre tiene que estar relacionado con un libro que ya está subido en la web y nada simplemente este no tiene tanto lío como es el de los libros pero el libro como es más completo en este simplemente subimos el dibujo le ponemos el libro que sea el dibujante y a guardar ya está y ya aparecerían directamente aquí en dibujo o relacionados como hemos visto con un libro y ya lo lo último que puede hacer la bibliotecaria pues el trabajo con las personas básicamente lo que se va a hacer aquí es dar de alta a alumnos o dar de baja alumnos o dar permiso a un usuario que se acaba de registrar para que sea bibliotecario también el bibliotecario tiene poder para hacer bibliotecarios a otros usuarios y funciona muy fácil simplemente tenemos que seleccionar lo que queramos picamos aquí por ejemplo queremos cancelar las cuentas pues le picaríamos aquí o queremos bloquear los usuarios normalmente borrar los usuarios lo que hacemos es cuando nos entra spam y nada más con las bibliotecarios yo creo que hemos acabado vamos a entrar ahora como si fuéramos administrador muy bien está claro que ser bibliotecario no es complicado no, no es también sencillo porque simplemente la función del bibliotecario es simplemente esa subir el libro que se están trabajando modificar conforme tú vas viendo incluso es que hombre había algunos profesores que decían bueno pero como como puedo ver yo mis alumnos porque yo quiero tener control de mis alumnos pues ahora mismo no se puede es un indicar que tenemos pero vaya que eso es simplemente añadir un nuevo módulo como veremos después y lo que pasa es que eso complica más las cosas para el bibliotecario en realidad ahora mismo están las cosas para que sean sencillas para todo el mundo si le ponemos más opciones cuantas más opciones más complicado se hace la cosa y más complicado serían los formularios también sí perdona hay dos sí sí Fernández no simplemente iba a decirte que hay dos preguntas eso es sí no Montse preguntaba cómo cuelgas el dibujo si se cuelga como una foto supongo que preguntará en qué formato y después María Luisa pregunta si cualquiera puede registrarse como usuario sí o solo el alumnado de esos centros no puede a ver la primera pregunta el formato puede ser cualquiera JPG PNG cualquiera que se admita ahí lo normal lo normal cualquier formato y luego también el tamaño el tamaño está limitado a creo que era un mega pero vaya en un mega hay de sobra para poner un mega para las fotos y un y 16 megas para un trabajo un trabajo de un libro que se haya se haya en su clase si queréis luego subimos un libro para que veáis cómo queda el PDF por ejemplo subir un PDF y en la segunda pregunta cualquier persona se puede registrar sí puede ser un usuario registrado pero cualquier persona no puede ser bibliotecario no puede introducir libros nuevos ni puede comentar ni puede simplemente bueno es que el hecho de poner habilita mucha antiguidad que han tenido registro en realidad es sólo para controlar quién se registra y quién no o de qué pueblo y qué en realidad es para facilitar la búsqueda nada más porque a ver una cosa que no he comentado que se me acaba de venir a la cabeza es decir lo de los usuarios bibliotecaria es que al buscar un libro en realidad podemos buscar también a un usuario si yo pongo aquí por ejemplo Javier aquí en usuario veis que aquí esta pestaña no aparece si eres usuario registrado ACK ni si eres alumno tampoco sólo le aparece a la bibliotecaria puedes poner aquí Javier seguro que hay más de uno y me saldrían los usuarios que están registrados como Javier y si pico en cualquiera de ellos pues puedo editar como soy bibliotecaria pues puedo editar sus datos o incluso hacer un seguimiento de lo que va haciendo este por ejemplo pues no ha hecho ningún comentario o me puedo con el contacto con él pero vaya esto casi no se usa pues como son emails o sea correos inventados pues no tiene sentido tampoco pero vaya me lo preguntaba quizá porque querría usar la página web para su centro o porque si es así hombre lo suyo sería que la web estuviera también en su centro y que los libros que son más valorados en su centro que aparecieran aquí en las portadas y también que tuviesen el control en su centro de de los libros que se meten en los libros que se dejan fuera bueno yo voy a aprovechar para hacerte un comentario en estos mira antes que nada para Luis añade dice sería una posibilidad o subir un trabajo hecho sobre un libro de los subidos eso ya no entiendo subir un trabajo hecho y eso también vale eso también se puede subir claro si tú haces un trabajo sobre un libro también tú haces yo qué sé un resumen o cualquier otra cosa o un cuento una adaptación una adaptación de un libro sí que podría subir vuelvo a preguntar aunque no seamos de esos colegios yo creo que la respuesta es clara si no eres de estos colegios no puedes ser bibliotecario porque algún bibliotecario te tiene que dar permiso el que sube material solamente es el bibliotecario los alumnos no pueden subir material los alumnos lo que hemos dicho antes simplemente tres cosas valorar un libro buscar un libro y poco más sí vamos se trataría que tuvieran una plataforma como esta en su propio centro sí lo único que tendrían que hacer sería ¿cómo? ¿perdona? sí, se nos termina termina sí, lo único que tendrían que hacer sería copiar la página web copiar la base de datos bueno, es que se la podemos dejar si eso se la podemos subir en algún sitio hacemos una copia de la página web le vacío le vacío las tablas de alumnos y de libros y ya la podrían usar tranquilamente simplemente es que tenía pensado también hacer algo así porque es que no se tarda ni diez minutos cogemos pero claro es en Lino en Ubuntu hay un una un paquete que se llama Bitnami estos paquetes ya tienen todo incorporado tiene el Drupal tiene PHP tiene MySQL tiene todo ya listo y simplemente es instalar el paquete que es muy sencillo simplemente picarle dos veces y darle a ejecutar aceptar aceptar y ya está y ya tendrías lista la página web y lo único que tienes que hacer después es pues lo que se suele hacer cuando se hace una migración copiar copiar todos los archivos y copiar la base de datos bueno mejor dicho al revés primero habría que copiar la base de datos y después copiar todos los archivos y ya está es que es precisamente lo que yo hago cuando tengo que trastear con la página web yo no hago los cambios directamente aquí porque yo que sé si un módulo va a funcionar o no va a funcionar me puede dar una sorpresa y dejarme la web tirada entonces lo que hago es cojo y me instalo aparte es que puedo tener 3 o 4 páginas web iguales y probar en cada una de ellas lo que quiera que tampoco es muy bueno o claro si dime digo Antonio que acabo de ver en la página que nos has enseñado que había para descargarse una versión para Windows ah si ah si es verdad pues mira pues esto no lo había visto pues esto lo podéis usar si digo otra cosa que te quería comentar que antes cuando has hablado de los correos que son correos ficticios me imagino que la razón principal es porque son menores de edad y por el tema posible problema legal os habéis planteado que ahora con el PNTA PPS se les puede dar a los chavales su propia cuenta de correo a través de Duca si si no todavía no lo hemos planteado pero pero vaya por eso lo pregunté el otro día estaba interesado y digo ah pero se puede hacer eso es que no lo sabía ¿sabes? pero vaya pues es buena idea es buena idea que cada uno tenga su correo y así también limitamos el spam porque ya tendríamos más control pero también mira que aquí en la página hay de todo Wordpress, Drupal Yula hay de todo hay más de 60 paquetitos y se instalan fácilmente vamos o sea esto valdría también para Wordpress sí sí ajá porque no ya perdonaréis que haga esta interrupción es que me parece muy interesante porque ya sabes que hay un servicio de educación para educadores para profesores que pueden tener su página de Wordpress sí sí pero es que esto es para tú probarlo en local solo para local para hacer pruebas para hacer pruebas sí y si quieres salir a internet también podría hacerlo con tu propio ordenador o si quieres copiar copiar como tenemos para poner las cosas en la plataforma para poner las cosas en la plataforma de PNT pues habría que llamar habría que llamar y solicitarlo y ellos seguramente también podrían hacer el copiado vamos porque lo único que hace es copiar las dos cosas copiar los datos todos los archivos copiar la base de datos y luego vaciar los alumnos a lo mejor es algo que podrían hacer si se solicita claro su trabajo no es ese pero yo que sé lo mismo se enrollan y que yo creo que bueno normalmente siempre que he llamado hay un equipo bastante profesional pues si alguien está interesado que se ponga en contacto con nosotros ya les pondremos en contacto con el PNT bueno te dejo continuar Antonio vale vamos a meternos ahora como administrador veréis que los menús es totalmente distinto mira aquí aparecen muchísimos más más cosas en el menú ¿por qué? porque también se puede controlar en Drupal que te aparece y que no te aparece en los menús igual que también en en Joomla y otros sectores de contenido pues dependiendo de la persona que sea en este caso como somos administrador pues tenemos acceso a todo ¿vale? voy a explicar rápidamente que tenemos por aquí mira este dedito de contexto simplemente es para modificar el aspecto de la web veréis que ahora como soy administrador me salen aquí unas pestañitas para modificar vuelo lo que yo quiera ¿vale? pues con este édito de contenido al yo picar en editar puedo yo que sé modificar esto por ejemplo si me lo quiero llevar a otro sitio simplemente así arrastrando y soltando lo que pasa es que aquí como no tengo pantalla no lo puedo llevar para allá pero si si tuviera un poquito más de resolución ahora me lo he llevado aquí abajo sin querer vale bueno hacéis la idea ya está simplemente eso ¿eh? puedo modificar lo que yo quiera en el lugar que yo quiera a ver el cambio de tema hemos escogido como bien estos estos temas son los básicos los básicos que tiene la plataforma Drupal este sin embargo es otro que cogimos que también era muy básico y que nos permitía pues hacer todo lo que queríamos porque si cogemos si coges un tema que está muy retocado pues pues más limitado lo tiene si quiere hacer algo un poco original y aquí en administración pues tenemos el panel de control que tiene el contenido que es igual que el contenido que sale el contenido que le sale a a las bibliotecarias cuando somos bibliotecarios esto que aparece aquí de administración no es nada raro simplemente que hay actualizaciones y siempre hay actualizaciones aquí en Drupal al día siguiente de tu instalar Drupal ya tienes actualizaciones está continuamente y si no es del núcleo es de cualquier módulo y siempre vas a tener este mensaje aquí así que yo ya he optado por no actualizar nada si todo funciona como se suele decir en informática si funciona no lo toque y así vamos y así vamos marchando en la estructura mira aquí se controla toda la estructura de la web que sería lo más visual serían los bloques los menús y las vistas con esas tres cosas tendríamos la parte más visual de la web la parte más visual de la web me refiero a ver no tengo aquí otro navegador para mientras si aquí hay otro mientras no un momentito para que se vea cómo se ve si no está registrado mira con los bloques me refiero a esto que hemos visto antes que podíamos mover de un lado a otro esto es un bloque esto es otro bloque otro bloque otro bloque otro bloque esto de aquí del centro serían las vistas que se llaman views en inglés y los menús que aquí no hemos puesto un menú ni submenú solamente como hemos dicho antes es un menú directo al picar ya sale lo que sea este sería el menú principal y este sería otro menú el menú de usuario y simplemente pues eso si quieres cambiar algún bloque o lo haces así como hemos dicho antes o lo haces desde aquí en vez de arrastrar y soltar pues tú le dices bueno yo es que quiero este bloque en vez de en la primera barra lateral la segunda o abajo o en el resaltado o lo que sea aquí tenemos todos los bloques en el los menús pues igual es muy sencillo de modificar clicamos en menú editar menú añadiríamos añadiríamos otro menú y ya está aquí aparece lo que tenemos añadir enlace y ya podríamos ya aparecería ahí directamente y en las vistas esto quizás sea lo más lo más complicado que tiene Drupal quizás sea esto controlar bien las vistas las vistas de dibujo cuando yo pico en dibujo que sale en el centro pues esto se controla aquí que cuando yo pico en contenido popular o sea en la aquí en cuando en los más valorados pues saldría esta vista y eso donde se controla pues aquí aquí en editar y así va todo ¿vale? aquí hay muchísimas más cosas de las que aparecen en la web porque hay cosas que hemos probado pero luego no hemos utilizado y la hemos dejado deshabilitado pero ahí está por si algún día lo queremos y otras cosas que son nuevas por ejemplo estos tres estatuses que que simplemente sería la vista que sale cuando alguien pica en aquí cuando en esto que hemos dicho de que leen los leones pues esto sería la vista que sale en el módulo ese de estatuses vale y la parte más estructural o digamos la oculta pues la tendríamos con uy a que le he dado estructura tendríamos los tipos de contenido que aquí principalmente usamos libro y dibujo y ya está todos los demás venían con el núcleo o son cosas que también hemos probado por ejemplo este de page flip book es un módulo que te permitía pasar las páginas de un pdf así como hay servicios que hacen eso también en internet lo que pasa es que lo probamos y como era un poco lioso incluir los pdf pues al final lo hemos deshabilitado básicamente dibujo y y y libro voy a seguir bueno lo único que hay que hacer es o editarlo gestionar los campos los campos se refiere a todo esto que hemos dicho de la editoria el nombre el la portada todo esto serían los campos se controlan aquí ¿qué control quieren? para ese campo pues un área de texto un resumen un archivo o una casilla de selección lo que teníamos es al meter un libro que aparece los animales por ejemplo así en casilla de verificación pues sería esto y y y la taxonomía que la taxonomía es el control de las etiquetas etiquetas para formato para el nivel lector para los personajes para la temática y para los valores ¿qué queremos agregar nuevos términos? nuevos términos pues picaríamos aquí y ya está agregamos nuevos términos añadimos aquí un nuevo término que queramos y a correr y ya está porque todo lo demás pues prácticamente no usamos nada simplemente lo que acabo de comentar las vistas los menús los bloques para la parte que se ve y los tipos de contenido y la taxonomía para para la estructura interna aquí en apariencia esto no tocamos tampoco nada porque esto es de los temas igual que hemos visto aquí cambiar tema pues sería lo que sale aquí en apariencia bien estos serían los temas en persona pues igual que antes control de las personas de los permisos que tiene cada una y ya está y ya pasamos donde está la maquinaria digamos de Drupal esto sería aquí en módulos prácticamente todo el funcionamiento de Drupal está aquí en todos estos módulos que hay aquí instalados hay algunos que no están deshabilitados porque no se usan pero y aquí lo que os decía antes es que la manera de funcionar Drupal es un poco distinta a la de Joomla y a la de Wordpress porque aquí los módulos se integran digamos perfectamente con todo el entorno no es igual que en Joomla que tú puedes descargarte un un hay como se llama en Joomla que no recuerdo un no se llama módulo se llama eh no me acuerdo ahora mismo los los programas estos externos que hay si módulos ¿no? se llama módulo bueno pues los módulos de de Joomla eh pueden ser totalmente diferentes a los que tú tengas en tu página web ¿vale? tú te descargas a lo mejor un un administrador de archivos o un o un yo que sé una galería de fotos y puede ser que que no encaje para nada con tu tema o con o o con la forma de los botones o con es como muy muy aparte eh sin embargo aquí los módulos son como como enriqueciendo lo que ya hay el núcleo va engrandándose cuanto más módulos le pones y y creciendo en funcionalidad de tal manera que un módulo puede ser mano de otro incluso o de otro o de otro y y y tener más funcionalidades de las que en principio podrías tener solamente con un simple módulo vamos a vamos a hacer algunas cosillas con los módulos a ver para que veáis cómo funciona esto mira eh en Drupal no creas que que yo soy un experto en Drupal ni mucho menos eh que yo voy eh yo sé lo básico para para moverme y ya está no creas que pero normalmente lo que se hace para ampliar las posibilidades de de tu página es ir a la página de Drupal y buscar y buscar nuevos módulos que hagan cosas que tú quieres por ejemplo eso sí un poquito de inglés y que hay que controlar porque las buscan en inglés aquí ponemos la versión de Drupal que tenemos que la que tenemos instalada ahora mismo es la 7 que es la estable que hay ahora mismo y aquí pues ponemos cualquier cosa que queramos buscar por ejemplo a ver una cosa que me han dicho los los maestros es que los los comentarios vamos a ver cómo salen los comentarios de cualquier libro salen ordenados conforme se van añadiendo de tal manera que el primer el comentario pues lo hizo Estefanía Estefanía y está aquí forever y aquí está para siempre de tal manera que para ver el comentario que ha hecho el último te tienes que ir aquí y esto teniendo la suerte de que aquí hay poquito porque hay algunos que tienen hasta 4 y 5 páginas más adelante de comentarios pues entonces lo que vamos a hacer es buscar un módulo que nos ordene esto que ordene los comentarios lo vamos a buscar aquí vamos a escribir ordenar ordenar comentarios en inglés short comment a ver este parece que este es un módulo ordena vale pues este puede ser como instalamos un nuevo módulo picamos aquí copiamos la dirección del enlace y le damos a instalar nuevo módulo la pegamos aquí bien control v ese control v ahí bueno en esto no había caído yo me hace falta la contraseña del servidor claro vamos a ver a ver si me acuerdo de memoria chiquita apete joder a ver espera un segundo a ver si vamos a ver a ver espera un segundo vale, que seguramente bien, voy a la tercera baloncilla bueno, ya se ha instalado el módulo y ahora lo que hay que hacer a continuación es activarlo vamos a buscarlo ahí, control F no funciona aquí tampoco bueno, vamos a buscarlo bueno, estará por aquí también, voy a buscar y aquí Sorkomen aquí clicamos y guardamos la configuración ya está activado como he dicho por estos mensajes no os preocupéis porque es normal vamos a ver ahora que hacemos una vez que hemos activado el módulo si no sabemos que hacer voy a buscar de nuevo a los nodos de los comentarios vale, si no sabemos que hacer nos iríamos a la web y veríamos la ayuda que tiene el módulo simplemente en este caso tendríamos que ir al nodo porque aquí no lo dice al nodo el tipo de contenido y a los comentarios entonces nos vamos a ir al nodo de a la estructura tipo de contenido donde están los comentarios que el tipo de contenido donde están los comentarios es la del libro y vamos a editar las opciones de los comentarios que vendrían aquí opciones de comentarios y aquí pues ya no aparece aquí esto es nuevo esto no estaba antes lo vamos a ordenar por los más nuevos que aparezcan primero guardamos y ya solo con eso ya tendríamos que tener estos comentarios ordenados de tal manera que los nuevos ¿veis? este es el más nuevo que tiene este libro que es del 4 o sea del 4 23 esto está al revés mira bueno nos acabamos de dar cuenta de que la fecha está al revés esto se puede modificar también vale a ver vamos a intentar hacer lo que hemos dicho antes de la idea que nos ha dicho Fernando antes del spam vamos a intentar evitarlo a ver mira otra vez igual vamos a a drupal a los módulos aquí ya ladro ahí ponemos nuestro y aquí ¿qué podemos poner? pues por ejemplo vamos a matar vamos a poner por ejemplo un captcha o bueno, mejor a ver, vamos a matar dos pájaros de un tiro, sí vamos a hacer que no haga falta introducir ningún correo y que además haya un filtro de spam como un captcha vamos a poner por ejemplo user register without email powerlet este puede ser este puede ser y procedemos igual copiamos la dirección nos vamos a a los módulos instalar un nuevo módulo que no aprendo pegar de nuevo password password de y decirle que vamos a guardar la contraseña y ponemos hemos dicho opcional supongo que que tardará tanto porque como estoy transmitiendo no mi pantalla lo mejor por eso se rementiza un poco más bueno ya lo hemos activado mira aquí la ayuda nos dirá qué es lo que tenemos que hacer instalación ir a user settings y configurar el módulo entonces solamente tenemos que hacer eso vamos a configuración, opciones de la cuenta y ya está configuración opciones de la cuenta y aquí pues vamos a aplicar en permitir no deshabilitar no, eso no es permitir aquí y esconderlo ya está ya no aparecerá con este cambio a ver hay algo más interesante no visitantes con este vale a ver vale ahora cuando me registre el el correo habrá desaparecido vamos a salir voy a intentar registrar y voy a intentar registrar y voy a intentar registrar voy a intentar por primera vez veis compone el nombre y la contraseña dentro del sistema ya estaríamos pero vamos a poner un un captcha porque si no esto puede ser un coladero brutal vamos de nuevo nos vamos a módulos vamos a buscar aquí un captcha curioso a ver si es ejemplo que teníamos en en la página web de Minino que se llamaba captcha seguramente también necesitaremos otro módulo de captcha vamos aquí lo tengo mira cuando en un módulo nos aparece que tiene dependencia tenemos que ir también a esta dependencia para instalarla también este es el captcha que vamos a a instalar simplemente tenemos que arrastrar la imagen que coincida con con la que tenemos aquí sombreada que tarda esto bueno mientras hace esto os comento que hora es son las son las 7 las 7 si no habrá tiempo de ver light en el sentido y pasa prácticamente con cualquier software la versión inestable suele ser una versión que en realidad no quiere decir que sea que vaya a cascar ni nada de eso sino que le han metido nuevas funcionalidades y que esas funcionalidades pues no las han probado bien del todo pero lo normal es que funcionen mejor incluso que esta que las versiones estables porque se han corregido nuevos errores también bueno nos vamos a los módulos estamos instalando primero la dependencia y ahora vamos a instalar ojo aquí que siempre tiene que ser de la versión nuestra de la 7 de la 7 Bien, vamos a buscarlo, a ver dónde anda, aquí lo tenemos, tenemos que activar trago Me está preguntando que si queremos activar la dependencia, decimos que sí y ya está Mira, en algunos módulos nos puede aparecer sólo la ayuda, porque no tiene nada que configurar ni tiene nada que ver con los permisos y en otros nos aparecen como en este, la ayuda, permisos o configuración específica del módulo, en este caso nos aparece en el Dragable Captcha que hemos instalado esta opción que es de configurar y aquí vamos a seleccionar Dragable el Captcha y donde queremos que aparezca el Captcha, pues en, aquí en el formulario de registro y nada más, ya con esto debe aparecer, si acaso ponerle aquí, porque esto es lo que aparecerá justo encima del Captcha, esta pregunta es para testear si eres un humano o eres un autómata, bla, 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 bla Y vamos a ver que sale aquí. ¿Veis? Ahora, para poder registrarme, tendría que hacer esto. Pongo mi nombre, pongo una contraseña y para evitar el spam, pues hemos añadido esto. Que es tan sencillo que esto lo puede hacer cualquier niño. Poner su dibujo sobre el sombreado. Aquí siempre hay cositas que modifica, por ejemplo esto. Drag or click the color shape to the gray. Entonces, lo que tenemos que hacer es traducir, que esto es una de las mejores cosas que tiene Drupal. Que es que podemos traducir cualquier parte del entorno de una manera tan sencilla como vais a ver ahora. Pero cualquier parte me refiero tanto a esta parte, digamos, de la trastienda. A un módulo que acabamos de instalar o cualquier otra zona que veamos que está en otro idioma, lo podemos configurar fácilmente. Es lo que os comentaba antes, está todo como muy integrado. Aquí, en traducir interfaz, traducir. Y aquí ponemos lo que queremos traducir. En este caso, pues esto, ¿no? Drag or click, drag, 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 drag. Vamos a poner drag. Aunque drag me parece a mí que es un poco genérico. Sí, hay muchas cosas que... Muchas líneas que tiene la palabra drag. Vamos a poner, por ejemplo, la otra que será shape. Nos sale aquí la línea donde sale esto, precisamente. Lo que acabamos de ver. Esta línea nos aparecería aquí. Nos dice aquí dónde está el registro. Y aquí nos aparece que nuestro idioma, pues no está traducido. Está tachado porque no está traducido. Si nosotros le picamos aquí, editar. Y aquí, pues bueno, podemos poner directamente la traducción de lo que tenemos arriba. Pero no vamos a poner eso tan soso. Arrastra y clicrea. Vamos a poner, por ejemplo, siempre pensando lo que hemos dicho antes. Como es una página para niños. A ver si eres capaz de arrastrar la imagen correcta sobre la zona sombreada. Bien. Me traducía un poco su ingeniería, pero bueno. Vamos a refrescar de todo. ¿Veis? Es fácil. Y cualquier cosa que nos encontremos por aquí. A ver. Este es el módulo que hemos instalado ayer. El módulo de esto de... Seguramente tendrán alguna cosa que esté en inglés. Voy a entrar como un usuario. Por ejemplo... ¿Qué pusimos antes? Cristóbal Colomera, ¿no? Fijaos que esto también es una peculiaridad bastante buena. Pensando siempre en los alumnos que están tipeando. O sea, que están escribiendo con el teclado su nombre y su contraseña. Y es que, aunque nosotros ya hemos puesto Cristóbal Colom con tilde y con mayúscula en el registro. Aquí, da igual que tenga tilde, que tenga mayúscula, porque van a entrar de todas las maneras, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis pusimos. Ahí. Ya estamos dentro. Y aquí tampoco hay ningún texto. Bueno. Simplemente lo de las traducciones, simplemente era eso, ¿eh? Lo que os quería comentar. Que se puede traducir todo, cualquier cosa que veáis, desde esa interfaz. Ahora, ¿qué más podremos hacer? A ver. Voy a mirar por aquí un segundo. A ver la sugerencia que me hicieron el otro día. Ah, bien. Bien. Mira. Aquí tenemos otra sugerencia. Esto que estamos haciendo aquí, directamente sobre la página web de la borboreta, no lo suelo hacer así. ¿Eh? Como he dicho antes, estos cambios, yo no sé si un módulo va a funcionar o no va a funcionar. De tal manera que ponernos aquí, hacer esto, es un poco arriesgado. Lo que pasa es que, como he hecho antes, previamente, una copia de seguridad, pues tampoco me importa mucho. Pero vaya, que sepáis que lo normal es probar primero si funciona, y luego, una vez que ya lo sabes, pues se introduce aquí, de esta forma que estamos viendo aquí. Vamos a hacer otro cambio, ¿eh? Otra cosilla que hay que mejorar, que me dijeron el otro día, porque continuamente me están mandando al correo feedback de cosas que se pueden mejorar en la página web. Y vamos ajustando sobre la marcha. El otro día me dijeron que cuando se añaden los libros, pues es un poco tedioso el tener que descargarse la imagen previamente del Google Image y luego volverla a subir al servidor. Entonces, vamos a ver si hay algún módulo que nos permita subir los archivos por la URL que tenga, ¿eh? Por la dirección que tenga. De tal manera que eso lo único que tendríamos que hacer sería pegar y pegar, ¿eh? O sea, copiar en un sitio y pegar en el otro. Pues ponemos directamente eso, ¿eh? Directamente, eh... Upload... Upload... Files... By URL, por ejemplo, ¿no? A ver... Filephilisources... Permite subir las imágenes... Sí, este puede servir. Desde FTP, desde... Venga, vamos a instalar este. Copiar la dirección. Y ahora quiera, ¿no? Ahí. Operación, configuración. A ver... Vamos allá. ¡Vamos allá! Gracias. Vale, vamos a ver, se llamaba file, 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 aquí lo tenemos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En realidad el trabajo del administrador, si quieres ir mejorando la web, pues sería básicamente esto. Si no, el trabajo del administrador es nada, porque la web funciona tranquilamente tal cual está. Solamente con el uso de la persona bibliotecaria y los alumnos sería suficiente, una vez que estuviese todo montado. A ver, vámonos a ver qué tiene el módulo. No tiene ni permiso ni nada, vamos a ver la ayuda. A ver cómo se ve que hay que hacer. Instalación. Eso sí, lo que os he comentado antes, un poco de inglés y que hace falta. Porque aquí está todo. Configurar el campo. Administrado, estructura, tipo de contenido y a control de campo. Modificamos y ahora corre. Vamos allá. Estructura. Tipo de contenido. Tipo de contenido. Libro. Gestionar campo. Ponía, ¿no? Sí. Nos vamos a la portada. Que es el campo que queremos cambiar. Que la imagen no se suba con un archivo, sino que se suba con un enlace. O con los dos, lo que se quiera, ¿no? Y le damos a editar. Y aquí, fijaos, que este campo está definido de la siguiente manera. La portada admite todos estos campos, o sea, todos estos tipos de archivos. Y aquí tenemos lo que acabamos de instalar. El file source. Aquí aplicar. Pues podemos activar campos de texto para URL remota. También se podría, desde el navegador, copiar y pegar, autocompletar y adjuntar un archivo. Esto también. Adjuntar un archivo desde el directorio. En el servidor. Esto también puede ser útil en un momento dado. Vamos a dejarlo así. Aquí no hay nada más interesante, ¿no? Comienzo con el texto y esto... Nada. Ahora vamos a ver cómo aparece. Cuando nosotros queramos añadir un nuevo libro... Vamos allá. Agregar contenido. Un libro. Pues ahora, fijaos que en la portada nos aparece. Subir al servidor. Esto es lo que teníamos antes. Si picamos, pues nos dice que quiere subir una foto. Cualquier foto. O una URL remota. Esto es lo que estamos buscando nosotros. Una URL remota donde nosotros podamos hacer así. Y decir aquí en el Google... Buscar el libro de XK Superbruja. Y directamente copiar la URL de la imagen y pegarla aquí. Así sería mucho más sencillo. Sí. Pero que ha dicho más sencillo. Tocando cosita a cosita hasta que sea lo más sencillo posible para todo el mundo. A ver, ¿qué más os podría contar? Sí. No sé, es que ya desde aquí. Pues, por ejemplo, aquí en la configuración, después de los módulos, tenemos aquí este apartado de configuración. Que aquí es donde, aquí aparecen también, fijaos, los módulos que necesitan algún tipo de configuración estarían aquí también. Y todos los datos de la página web, información del sitio. Aquí también estaría aquí también estaría este módulo que es el mejor para hacer las copias de seguridad de la base de datos. Se llama... Y es muy sencillo. El único que hay que hacer es hacer una copia y ya está. Y ya tendríamos nuestra copia de la base de datos. También está aquí el soporte de autenticación SMTP para poder poner el email y que lo... Sobre todo, cuando hay alguna duda en el apartado de... Aquí en el contacto, todos esos emails, pues van al correo que tú has configurado aquí. ¿Vale? Las nubes de etiquetas, configuración de las nubes de etiquetas... Esto, por ejemplo, es de la configuración de las votaciones, de las estrellitas esas que salen para votar. Configuración de la taxonomía... Y algunas cosas más... Pero vaya, de aquí, a menos que te haga falta por algún módulo, poca cosa... Cuando ya está funcionando la web, poca cosa se toca de aquí. Mira, vamos a... Ya que tenemos aquí lo de la fecha y la hora, que hemos visto antes, que estaba al revés, vamos a corregirlo. A ver, era formato... El formato que había era... A ver, en los comentarios, ¿qué formato hay? Corte en medio. Pues este formato, que está al revés, que es el 4 de marzo, pues podemos poner este. Marzo, 23... No, no, que eso es martes, martes, perdón. Podemos poner... Es el que es más claro, quizás. 23 de abril. Este formato es bastante más claro que el otro, que es corto ese. Guardamos la configuración... Y se acabó. Bueno, en este también lo podemos modificar ya. Que nosotros solemos poner antes el día que el mes. Y ya aparecerían en los comentarios... El nuevo formato. Y nada más. Yo creo que ya con esto, ya os podéis hacer una idea de cómo funciona la web. He ido un poco, desde lo más básico, desde el punto de vista de los alumnos, pasando por la bibliotecaria. Y ahora un poco de... De medio taller, más que de exposición, sobre el trabajo del administrador. Y yo creo que con esto podemos concluir. Si alguien tiene alguna pregunta... Dime. Sí, Antonio. Aquí algunos están diciendo que es un poco... Que están un poco perdidos. Que es todo un poco nuevo para ellos. Yo lo que les estaba contestando es que, bueno, que este tipo de herramientas administradores son poquitos normalmente. No es complicado, como estás demostrando. Pero tampoco es para aprenderlo de repente en 20 minutos. Como más o menos podría estar viéndose ahora. Pero, bueno, que la idea que se os tiene que quedar, en mi opinión, es que es más sencillo de lo que parece. Que todo parece muy complicado. Y que, en realidad, bueno, con que haya dos personas o tres que sepan mantener la web, el resto, el papel es bastante más sencillo. Entonces, el trabajo del bibliotecario o bibliotecaria, en este caso, es relativamente sencillo. Es muy completo y, bueno, yo creo que es muy útil para un trabajo de eula como el que está planteado. Sí, el trabajo del administrador es lo más peligroso, pero como te he comentado, una vez que está montada la web, el trabajo del administrador es, si se quiere, pringar y mejorar, retocar. Pero, en realidad, tampoco tiene tanta cosa. Porque esto es simplemente una actividad para incentivar el hábito lector y que los niños comenten sobre lo que les gusta, lo que no les gusta. Que, en realidad, es una actividad más del centro. Tampoco, y para ir desde el punto de vista de los alumnos, es muy sencillo de usar. Y desde el bibliotecario también hemos visto que tampoco es con que le eche, yo qué sé, una horita ahí trasteando, como se mete un libro y un dibujo. Pero, pues, yo creo que en menos de una hora, yo creo que se podría dominar perfectamente. Y el trabajo del administrador ya os lo comento, que básicamente consiste en añadir una funcionalidad. ¿Y dónde está esa funcionalidad? Pues, la buscas como un módulo o la preguntas, si tienes alguna duda, lo preguntas, por ejemplo, en los foros o a quien conozca a mí, por ejemplo, si tienes en mi correo, pues me pregunta a mí si yo puedo echar una mano. Pues, también. Exactamente, además, oye, he visto que Drupal es bastante sencillo de manejar. Igual más sencillo que WordPress, ¿no? No, de impresión. Sencillo, en el sentido de que si sabes dónde están las cosas, si has visto... Yo no tenía ni idea, cuando empezamos con esto, yo no sabía ni lo que era Drupal. Eso es. Cuando me dijeron, bueno, vamos a hacerla en Drupal, digo, vale, pero yo no tenía ni idea tampoco. Y me di unos cuantos tutoriales en YouTube y digo, bueno, pues esto va más o menos así. Y trasteando es que básicamente todo consiste en lo mismo. Si tanto Joomla como WordPress como Drupal necesitan sus horas de trasteo, de manejar, de picar aquí, de ver qué pasa. Y eso no te lo quita nadie. En los tres sectores de contenido hay que hacer eso. Y hay que perder tiempo. Hay que perder tiempo en enterarse bien. Si les quiere sacar provecho, claro. Si no, pues estamos siempre... Igual que con cualquier otra aplicación, vamos. No, que tal vez lo tienen. Sí. Exactamente. Sí, digo, que exactamente. Digo, ahí están por aquí comentando, bueno, sobre la idea para motivar a los alumnos a la lectura. La verdad es que lo tenéis muy bien estructurado y muy bien organizado. Hay una cosa que voy a aprovechar también porque la tengo apuntada de antes, que me ha llamado la atención cuando has comentado antes. Está relacionado además con el debate que ha habido y que además ha estado muy bien sobre los derechos de autor. cuando has dicho que parece que el tema de las portadas van a meterle también algún tipo de cortapisa. Yo hay un asunto, tengo la intención de hacer una especie de intervención final. Lo que ocurre es que estoy esperando a la última semana para hacerla con respecto a ese debate, un poco haciendo un poco resumen de todo lo que hay desde el punto de vista legal a este respecto y que, bueno, la verdad es que hay muchísimo material y muchísima cosa que utilizar. Pero hay algo que igual se nos olvida siempre que existe en la legislación española el derecho de cita. Y el derecho de cita permite el poder citar una obra y digo yo que el tema de la portada, cuando se utiliza con fines educativos o fines de investigación, en este caso clarísimamente educativo, yo creo que entraría también en el derecho de cita, aunque pueda cortar cosas. Sí, sí, ahora mismo está claro. Ahora no estamos haciendo nada ilícito, vamos, pero con la nueva reforma yo no lo tengo tan claro. Con esos términos tan restrictivos y tan… tampoco tan restrictivos, sino tan raros. Porque si te la lees tampoco estás diciendo… o sea, es una cosa como aquí cabe todo, pero yo quito lo que a mí me conviene o algo así. Es un poco rara, la verdad, la ley nueva. Pero bueno, yo no creo que nos llamen la atención cuando estamos precisamente fomentando… Estamos fomentando, si es que somos los principales promotores de los libros, es decir, que las editoriales tendrían incluso que recompensarnos por ser sus principales promotores. Y yo siempre lo he dicho, en realidad estos libros que están descatalogados, que no los van a sacar más en la vida porque los tienen ahí olvidados y no le van a sacar ningún provecho económico, tendrían que ponerlos al servicio de todo el mundo. O por lo menos no poner tantas cortapisas en que se pueda utilizar. Esperar 75 años desde que se muere el autor. Es la legislación actual. Pero bueno, pero en este momento… Sí. Pero bueno, la legislación actual de momento, con el derecho de cita, para la educación puedes utilizar casi casi todo. Ahora me he alarmado, es lo que has comentado. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta por ahí? La verdad es que ya hemos quedado poquitos. Bueno, si no tenéis ninguna cosa más… Muchas gracias por la clase. A vosotros, por haber estado… No, la verdad es que es una idea genial. Y después otra cosa que me ha llamado la atención, ya aprovecho, es el número de visitas tan alto que habéis tenido, pero tampoco me extraña. Al fin y al cabo, los comentarios de los alumnos… Es que precisamente eso, no es que haya tantísimos… Las visitas que hacéis son muy diferentes. Las visitas no son únicas, obviamente. Son del trabajo diario que tiene, tanto en clase como en casa, como en… Porque, claro, uniendo todos los alumnos de los tres centros, a lo mejor no llega ni a mil, ¿sabes? O a dos mil, quizás. O sea, los tres centros, uno tiene dos líneas, otro… Bueno, que lleguen a lo más a dos mil alumnos, pero dos mil y cuarenta mil visitas casi que llevamos ya, pues eso quiere decir que es que hay un trabajo de continuo, ¿eh? Un trabajo que… de diario. Exactamente. Me imagino que parte del éxito también será esa fórmula que habéis tenido, de no empezar a llenar de cosas, sino lo que se está haciendo en el aula realmente. Sí, además le da mucha vida. Y eso, vamos, es muy profesional y muy atractivo. Es una actividad, simplemente, estos libros que hemos puesto aquí son libros de, digamos, de mentiras. En realidad, es una actividad que hemos planteado para el 23 de abril de hoy, que consiste en que hemos subido en las portadas de unos libros ficticios, libros favoritos del tercer ciclo. Y aquí comentan el libro favorito de cada uno. Y aquí cada uno, pues, va diciendo cuál ha sido su libro favorito. Lleva un montón de comentarios que hay. Luego haremos una recopilación y los pondremos todos en una página por aquí para que las vean ellos. Un libro favorito del segundo ciclo, del primer ciclo y de infantil. Pero vaya, esta es una actividad que hemos hecho este año, para este día, solo concreto. Normalmente esto está lleno de libros diferentes. Y aquí, lee lo que ha puesto Rita, Arteta. Así. Bebe, te va a ir a todo, sí. Sí, es que lo de los dibujos también engancha mucho. Pero es que el resultado al final es... Sí. Podemos empezar a hablar los tres a la vez. Sí. 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 No, yo le quería comentar solo el que me ha extrañado, que nadie se haya interesado en poder adquirir, es decir, un poco lo que has comentado antes, ¿no? Es decir, saber dónde pueden conseguir el programa este limpio, lo que has dicho tú, ¿no? Que lo limpiarías un poco de las bases de datos y poder utilizarlo en sus centros. Porque, estando el trabajo hecho, a mí me parece que es muy útil y muy fácil de utilizar en un centro teniéndolo ya hecho. Otra cosa sería partir de... Lo limpiaría tranquilamente e instalarlo en los ordenadores que queramos. Y podemos juntar, hacer igual que hemos hecho aquí, un par de centros o incluso un solo centro. Puede ser... En la estructura, en vez de poner los tres centros que hay, se pone uno y punto. Se trabaja igual, de la misma manera. Y desde luego, toma tiempo para hacer también. Claro. Bueno, pues queda lanzada la idea para los que quedan... Digo, que queda lanzada la idea para los que quedan en la sala y para los que no quedan en el vídeo. Lo suyo sería, se pone en contacto con vosotros y si pueden hacerle la copia, pues mejor que mejor. Trabajos que se pueden quitar de administración. Eso es. Muy bien, pues si no tenéis ninguna cosa más... Trabajos que se pueden hacerle la copia. Trabajos que se pueden hacerle la copia. Bueno...